Hay que tener mucho cuidado al comprar alguna pieza elaborada con ámbar, debido a que algunos vendedores ofrecen plástico o cristal y lo hacen pasar por esta piedra semipreciosa de origen chiapaneco. No se les garantiza que son los ambulantes, debido a que ellos quieren dar precios más baratos, si le meten piezas así de plástico o ya sea vidrio, y ellos lo venden como ámbar, auténtico. Y el ámbar, la considerada como joya de chiapas, es una piedra semipreciosa de origen vegetal, no es bien valorada en la actualidad, así acusó uno de los tantos comerciantes que se dedican a su distribución. Desde siempre el ámbar es una resina fosilizada, pero está muy mal pagada, muy mal valorada, más bien dicho. Este, pues actualmente muchos dicen que el ámbar se está escaseando. Ámbar hay, ámbar hay en las montañas de Simojoel hay, lo único que ya es un poco más retirado. Acusó que su encarecimiento en los últimos años se debe a la falta de trabajadores que se dedican a la extracción, debido a la lejanía de las minas en donde se obtiene este producto. Ya la mayoría se está yendo a Estados Unidos por lo bajo que están los precios, por eso es de que se ha incrementado el valor, pero todavía no llega al valor que debería ser. Y es más o menos una ganancia de un, ¿qué será? Un 40%, 50%. Expuso que su desvalorización se debe también a los niños artesanos que dan su trabajo a muy bajos precios, haciendo que se estendarice el costo de las piezas elaboradas con este material, del cual se han perdido vidas para su extracción. Lo malbaratean y luego el cliente también que viene a comprar, viene con esa mentalidad, ¿no? Por eso hay muchos dicen que al artesano le demos su valor, porque es muy duro, muy complicado, tanto para el que lo extrae, yo fui minero también, de hecho ahí iba a quedar mi crucecita, hay muchos que han muerto ahí, y luego lo que es también la pulida, la raspada, la cortada, todo eso implica mucho trabajo. Para alertar Chiapas, Erick Chenomí.